¿Qué es el mundo de la biblioteca? Y el segundo, el hilo digital, es que después de haber escuchado a Julio recién y de intercambiar opiniones en la previa de este encuentro con muchos de ustedes, sería como redundante, pero la verdad es que quizás este tiempo de transición es una invitación a desestructurarnos. Una invitación a decir, bueno, repasemos lo que nos enseñaron los profesores cuando cursamos la carrera en un determinado momento. Justo está acá presente la profesora que tuvimos en estudio de usuarios. Estar viendo el entorno, estar viendo qué pasa, estar analizando la biblioteca como un organismo vivo, un organismo que convive, se nutre, se fortifica y brinda sus frutos a la comunidad en la que vive. Es un tiempo, la verdad, para replantearnos si tenemos otras formas de hacer las cosas y es por esto que agradecemos muy especialmente este espacio. Les cuento un secreto, ya que nadie se va a enterar. En realidad, nosotros esta presentación la preparamos para hacer un agradecimiento, porque la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría Académica y especialmente, menciono a la Secretaría Académica porque es la posibilidad a todas las iniciativas que tiene el CIT, que están trabajando nuestros colegas Horacio de Giorgi y Adrián Méndez, nos brindan periódicamente posibilidades de participar en distintos talleres y encuentros. Y no es sencillo, como dijeron los chicos, menos en estos tiempos, poder coordinar un espacio de encuentro. Y nosotros queríamos agradecer la participación en un taller que se dictó en noviembre del año pasado, contándoles que habíamos hecho una experiencia sobre un determinado trabajo y que nos había dado un resultado positivo. Por todo esto, agradecemos la posibilidad de estar hoy acá con nosotros, y muy especialmente este desestructurarnos del que les he hablado, también implica no tener miedo a interactuar con otros. A veces cuando me preguntan, bueno, en tu trabajo, ¿qué posibilidades te dan para hacer algunas cosas, emprender algunos proyectos? La posibilidad que me dan es que no tengo problema de reunirme con nadie, no tengo problema de asistir a encuentros, y creo que en estos tiempos no es poco. Esa posibilidad que te brindan para también que la biblioteca, y en esto la secretaria académica de la Universidad Mendoza, que hablaba del trabajo silencioso, porque la verdad que mi biblioteca no tiene nada de silencioso. Mi biblioteca está concebida como un espacio de reunión, un espacio bullicioso, un espacio donde inventar, probar, testear, ver que nos equivocamos, repasar, empezar de nuevo, lograr algún producto bien hecho, está aceptado. Y los recursos son el ingenio, pero también entender que la innovación no es solamente tecnología. La innovación implica sinergia, implica cooperación, implica empatía, ponernos en el lugar del otro. Y es así que surgió esta presentación que venimos a compartir con ustedes. Para los que me conocen, saben que una cualidad que no tengo es la de síntesis. Entonces, después compartimos el texto que habíamos preparado, porque finalmente... Estamos teniendo la bendición de tener lluvia después de muchos meses, no es algo frecuente, y cada cosa de la que disfrutamos para vivir es gracias a un uso eficiente del agua. La institución surgió como un lugar para atender reclamos, para atender una forma de que la gente se peleara lo menos posible, para usar bien el agua y para no ensuciarla. Es por esto que tiene una biblioteca desde hace mucho tiempo, y en esto de decir la biblioteca de un organismo público, una biblioteca especializada de un organismo público, tiene que estar muy atenta al contexto para poder sobrevivir. Y en ese estar atento al contexto para poder sobrevivir, es que empecé a ver que frecuentemente aparecían investigadores que pedían material que no estaban en la biblioteca, y que estaban en una puerta que yo decía, de esa puerta para allá es Narnia. ¿Por qué? Porque no entraba nadie. Era una puerta, y tampoco nadie tenía claro, hasta el día de hoy, esto entre nosotros, hasta el día de hoy no tenemos claro qué es lo que hay ahí detrás de esa puerta, estaba acumulada una gran cantidad de material, entre expedientes, proyectos, estudios, una serie de cosas que para los investigadores tienen muchísimo valor. Entonces, decidimos crear el Archivo Histórico del Agua, integrarnos al Sistema Nacional de Documentación Histórica, y empezar a tratar de cumplir la triple función social de los archivos, que desde el Archivo Nacional nos dicen que debe ser nuestra guía, preservar las fuentes para la memoria de las instituciones productoras, para garantía en el ejercicio de derechos, y para brindar fuentes de investigación tanto para los científicos sociales como para la ciudadanía en su conjunto. Es decir, que el archivo adquiere otra dimensión que va más allá de lo histórico. Esto es un punto para que charlemos luego en el café. Ahora, resulta que el caso del que le vamos a hablar es de un tal Bermejo. Resulta que este Bermejo era una influencer. En 1885, sí. ¿Por qué? Porque la manera que tenían de imponer una opinión, de tratar de incidir en los medios de comunicación, era a través de la literatura gris. ¿Se acuerdan? ¿En qué material? No me acuerdo en qué material lo estudiamos, pero lo estudiamos. Con la Rosa Ruiz, me parece. Estudiamos literatura gris. Son ejemplares de muy escasa circulación que aprovechaban el tiempo ocioso de los periódicos que circulaban en la época. Y de alguna manera, don Bermejo lo que trató es de generar en la opinión pública una opinión fundada acerca de una denuncia que ponía un vecino. No pueden creer, el hombre quería sacar agua y quería tener una toma para 400 hectáreas. Después resulta que termina pidiendo para 1.500 hectáreas. Como que se le complicó y se empezó a contradecir. Irrigación en ese momento recién estaba empezando. No podía dar respuesta. Termina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y don Bermejo, como una manera de quitear su opinión, publica un librito muy pequeño y muy modesto, en donde expone una defensa y también expone de algún modo las tendencias que habían en otros países. Inclusive hay una parte referida a Francia. Este librito, con pocas pretensiones de edición, se transforma luego en parte de la jurisprudencia del derecho de aguas. Porque a pocos años de sancionar la ley general de aguas, sienta las bases para la interpretación de una ley que está vigente aún hoy. Y es por esto que lo tomamos como caso testigo para empezar a probar esta metamorfosis, una transformación profunda y dotar de un nuevo valor a una publicación de 1885. ¿Por qué el proyecto de transformarlo en un e-book? Porque el público destinatario son los investigadores. Y si bien yo soy de los que quieren que esté la manchita de tinta, que si tenía una parte que se la habían comido los roedores, que si tenía... A los investigadores lo que les interesa es tener el texto. Y la tipografía, que a ellos les resulte más clara. Por eso, solamente se preservó la portada con ese colorido que le pusieron en el momento. Nuestro contexto está en sintonía con los tratados internacionales. Ahora tenemos la oportunidad de tener aquí entre nosotros a la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados y hablar de los tratados internacionales en los que se participa y se adhiere. Es por ahí algo que hacemos, pero lo difícil es tratar de encontrar la manera justa de poder aplicarlos en nuestra vida cotidiana con todas las limitaciones, todas las contras que tenemos en cada una de nuestras bibliotecas. Pero nuestro contexto, nosotros decimos que está en sintonía y por ejemplo, el tratado de Marrakech sería uno de los tratados particulares porque facilita la lectura a aquellos que tienen una disminución visual. En la actualidad, se está hablando mucho de los objetivos de desarrollo sostenible y quien está haciendo una tesis sobre bibliotecas especializadas y los objetivos de desarrollo sostenible es Martín. ¿Qué tal? Sí, ¿se escucha? Es así. Los objetivos de desarrollo sostenible forman parte de la Agenda 2030 que las Naciones Unidas declararon en... Hola, ahora sí. Bueno, como decía, otro marco fundamental en el cual se enmarca este proyecto son los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales están o componen la Agenda 2030. Son 17 y además tienen una serie de metas e indicadores, cada uno de ellos. Algunos de los que podemos mencionar es el número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles y el número 16, que es justicia e instituciones sólidas. Ambos lo que proponen, lo que establecen a través de sus metas es el acceso a la información de conformidad con leyes nacionales como se puede mencionar la ley nacional 25.831 de acceso a la información ambiental y acuerdos internacionales como los que recién mencionaba Sergio. Y la planificación y gestión participativa son ejes claves para el cumplimiento de este desarrollo. Entonces, en esta forma de entender a la biblioteca como ecosistema, a la digitalización y cultura libre como estrategia de la educación, es que desarrollamos este proyecto. Entonces, básicamente son dos puntos claves o dos ejes claves en los cuales se basó. Por un lado, la cultura libre, a través de los elementos esenciales que nos brinda la ciencia abierta, a través del tratado o la declaración de Panamá, donde se establecen esos elementos, como son el hardware libre, las licencias libres y el hardware libre también. Por otro lado, también, como mencionó Sergio, se llevaron a cabo relaciones, vínculos y lazos con otras instituciones externas al sistema de la biblioteca y archivo histórico. Una de ellas fue el taller de capacitación de edición de libros electrónicos realizado acá, organizado por la EDIUM y el Sistema Integrado de Documentación, que lo dictó la licenciada María Carolina Rojas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posteriormente a este taller, se siguieron las comunicaciones con María, lo cual también fue fundamental para el desarrollo del proyecto. Entonces, a través de estos dos puntos claves, es que se desarrolla este proceso de digitalización, que muchas veces se entiende como una cadena en la cual tiene tres partes fundamentales, que es el archivo físico, el archivo digital y el acceso a la información o el acceso a un producto por parte del usuario. Nosotros decidimos tomar esta cadena y colocarla en forma de círculo, junto con sus estragones, donde, teniendo en cuenta nuestro contexto, tomamos en este caso la publicación de Vermeco, y a través de la captura de fotográfica, con un escáner en formato en B, para proteger la encuadernación del libro, se llega a esas imágenes digitales. Posteriormente, se lleva acá un almacenamiento, una gestión del mismo, para su edición, el post-proceso. En el post-proceso, se puede llegar a un PDF, pero también nosotros teníamos la iniciativa y el objetivo de llegar a un e-book con formato de e-pub. Es así que lo empezamos a editar con un software, que es de código abierto y es gratuito, que se llama Sigil. En el mismo, te permite editar metadatos y con conocimientos básicos, funciones mínimas del HTML y hojas de textos, pudimos llevar a cabo la edición. Esta edición tiene el resultado que esperamos, es que a través de su acceso libre, su consulta, se produce una lectura social, una lectura digital, que es la que hablaba Julio anteriormente. Esta lectura es entendida como aquella que va a disminuir la distancia entre el autor y el lector, y a su vez va a generar una lectura comentada, conectada. Y a partir de esto, nosotros vamos a poder recibir comentarios y una retroalimentación para generar una mejora continua a nuestro flujo de trabajo. Entonces, esa cadena de digitalización lineal y unidireccional, al verla de esta manera circular, podemos ver que ya el libro ya no será un producto, sino un organismo vivo, en constante mutación, y los públicos ya no van a ser solamente un usuario, sino que van a ser una comunidad, puede ser una comunidad científica o en general. Bueno, en resumen, esa fue la forma del tratamiento que tuvimos con el libro, y llegamos al e-book final, que les voy a mostrar. Acá se puede ver la portada, el libro que contiene en los enlaces a cada parte del texto, se puede navegar... ¿Se escucha? Contiene el contenido en un índice en el cual se puede navegar, a su vez, también, como habíamos visto, permite cambiar el tamaño de la fuente, que se va adaptando a la pantalla, el espaciado del texto, a su vez también el estilo de la fuente, en este caso, el navegador de Microsoft nos permite colocar este tipo de letras, o la predeterminada del libro. El fondo, puede ser oscuro, para mejorar la lectura, y también otra funcionalidad puede ser separar en sílabas, sustantivos, verbos, adjetivos. A su vez también, como nos contaba Julio, se puede subrayar, se puede tomar notas, se puede comentar, se puede copiar, y también se puede compartir. ¿Sí? Y además, también, cumpliendo un poco con ese tratado de Marrakech, para brindar acceso a las personas con discapacidad visual, permite también una lectura del texto. Vamos a ver si se escucha. La idea es esa, lo lee. Bueno, en este caso, te permite elegir también la velocidad de lectura. si quieren que se lo lea Pablo, Laura o Elena, y demás. Este libro, esta publicación, la vamos a colgar en nuestro Twitter, que si nos quieren buscar, es archivo agua, arroba archivo agua, ahora mismo la vamos a estar publicando. Ya está publicado, si quieren, pueden ir ingresando, archivo del agua, arroba archivo del agua, ahí nos encuentran. Bueno, ahora lo dejo con Sergio para reflexiones finales. Claramente, como habrán visto, se trata de una intervención de un documento con valor histórico patrimonial para preservar su integridad en cada consulta y al mismo tiempo dotarlo de accesibilidad. Afortunadamente, está participando entre el público presente una red informal que hemos formado de archivistas de acá de Mendoza. Y, entre todo lo que estamos capacitándonos y conociendo, decimos que uno de los grandes problemas es que en cada consulta estos ejemplares van perdiendo partes o sufren el embate de algunos depredadores. Pero, claramente, lo que hemos tratado de exponer es una invitación a combatir, como dije en una clase cuando algunos de ustedes capaz que me escucharon, a combatir al bibliotecario asesino. en un post de Miriam Lee, una colega, habló del bibliotecario asesino. Y el bibliotecario asesino es ese con el que nos toca trabajar muchas veces y que, ante cada iniciativa, ante cada brillante idea, destila energía negativa. Y te dice, no te va a salir, vas a fracasar, el jefe no te lo va a autorizar. mejor que démonos como estamos. Pero también, el bibliotecario asesino que llevamos adentro de cada uno de nosotros. Porque tantos garrotazos ya hemos recibido que, a veces, hasta nosotros mismos tenemos miedo de decir, no sé, si voy con esto, les cuento otro secreto. Cuando se lo quisimos presentar a nuestros jefes este proyecto a Martín, este es el debut sobre el público, pero cuando se lo hicimos presentar a los jefes, falló y no, no funcionó. No obstante, nos dejaron salir para venir y decir, dejen de hacer papelones, por favor. No, es en serio, invitarnos a combatir ese bibliotecario asesino, el que llevamos dentro y el con el que nos toca trabajar. Y que la manera de combatirlos no es enfrentándolo con violencia, es investigando, es seguir estudiando, es seguir capacitándonos, es seguir compartiendo con todos los demás, porque en la medida en que yo comparto con los demás y al otro le sirve y el otro sube, también subo yo. Esa es un poco la reflexión de nuestro trabajo. y hace poquito, está acá presente, una colega compartió esta noticia de este señor que en 1920 inventó y patentó una máquina de lectura ágil. Lo que hacía era un artilugio con las fotografías, las reducía y evitaba para que la gente tuviera en lo tedioso de estar cargando libros y de estar leyéndolos en el formato papel tal como lo conocían únicamente en esa época. Y ahí nosotros nos preguntamos ¿cuántas máquinas de lectura FISC o cuántas ideas buenas han habido en la cabeza de cada uno de nosotros y no nos hemos animado a llevarla adelante? ¿cuántas ideas buenas hay hoy entre cada uno de ustedes y estaría bueno que se animen a presentarlas? Los chicos nos dan el espacio para hacer las presentaciones y muchas veces no nos animamos y por ahí nos ven acá a decir ¡ay, qué cara dura otra vez! No, pero es que está bueno eso de compartir y es por esto que nos reflejando en este hombre que inventó esa máquina les decimos a todos ustedes que se animen que nosotros estamos presentando un proyecto de transformación de un documento con valor patrimonial en un e-book pero así como eso hay muchísimos proyectos en cada una de sus bibliotecas y lo importante es que nos sigamos juntando sigamos compartiendo y sigamos creciendo todos juntos muchas gracias muy bien fuerte el aplauso ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿nadie? bueno para bueno para el que sea dijiste que hay un proyecto hay gente trabajando acerca de archivos acá en Mendoza ¿podrías dos líneas decirnos algo? si los bibliotecarios no ¿en nombres? ¿en mi nombre? ¿pablo? ¿dónde está Pablo? bueno bueno aquí están dos de las de la Fundación Ecuménica del Centro de la Fundación Ecuménica con las que compartimos la semana pasada durante agosto una capacitación online y la semana pasada una capacitación presencial en el Archivo General de la Nación Pablo Agüero ella tiene una diplomatura en archivística y también están participando activamente la directora del Archivo General de la Provincia Alicia Guevara no me quiero olvidar Oriana ¿dónde está Oriana? estaba por acá allá está Oriana de Oriana Pelagati de ahí viene Pablo del INCIUSA de CONICET y como decíamos es una red informal en donde los pares nos estamos juntando a partir de una misma inquietud no tiene que ver con que los jefes nos hayan pedido reúnanse y hagan este tipo de cosas es una red también como aprovecho para mandarles un saludo porque nos están viendo a través de la transmisión como Redam que es la red de bibliotecas de agua y ambiente de la República Argentina donde nos estamos juntando para empezar a trabajar y compartir la documentación que tenemos cada uno para aprender están todos cordialmente invitados hago el anuncio ¿está Pablo? ¿está Pablo? ¿está Pablo? ¿está Pablo? ¿está Pablo? ¿está Pablo? bueno ah son misterios aquí vamos a sortear un cero kilómetro pero bueno ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más? ¿tiene otra consulta? a ver acá ¿qué tal? este no mi duda pasaba por ¿qué instrumentos son necesarios para digitalizar digamos el material impreso el hardware el hardware el software digamos si una biblioteca ¿qué tan complejo es una biblioteca poder instrumentar eso? Martín va a hablar más en detalle pero en el texto completo que habíamos hecho de la ponencia o creo que en el resumen que mandamos una de las cosas que decíamos en la realidad de las bibliotecas argentinas hoy es posible ¿por qué? hoy es posible porque apelamos como bien dijo Martín a software y hardware de la estructura libre y también gracias a la colaboración de otros compañeros en donde interviene la gente de mantenimiento y servicios ayudándonos interviene la gente tiene inseguridad una idea loca que se le ocurrió estamos también desarrollando nuestras propias formas de digitalizar pero Martín le puede explicar me parece que los vínculos son esenciales empezando por ahí y después herramientas hardware y software libre nosotros utilizamos ese escáner en formato en B para hacer las capturas luego un editor también por lote de imágenes también software libre y luego para el formato de pub el sigil que también es otro gratuito y libre hay varias opciones también se las podemos compartir hay varias opciones y ahí elegimos no duden en escribirnos tenemos lista ya casi otra presentación que es cómo construir un brazo digitalizador con los restos de cosas que va encontrando uno de nuestros compañeros de trabajo en su camino hasta el trabajo ha juntado cañitos y aunque no lo crean resultó y funcionó y cuando hemos estado viendo por ejemplo algunas fotos que compartían del archivo de Córdoba o cuando hemos estado viendo en el archivo intermedio del archivo final de la nación decíamos mira vos nosotros bueno lo hicimos hasta tenemos los pincelitos para pintar para que estén más o menos prolijos cada cañito que encontró era de distintas cosas han quedado prolijos y están buenos pero la idea es esa porque cuando de repente lo que nos sucedió es que la gente ve la foto del escáner que llevó un grupo del conicet a nuestra biblioteca y decir esto es la NASA pero la verdad es que ya empezamos a trabajar a explorar y nos dimos cuenta que una de las cosas importantes nos repiten 100 veces al momento de elegir un software fíjense si hay una comunidad de usuarios fíjense si es de código abierto bueno justo no era nada de eso entonces por eso es que empezaron a caer a partir de las complicaciones empezaron a caer las sugerencias y tenemos un pizarrón y unos fibrones y así cayó uno de nuestros compañeros se prueben con este son prueben y cada uno va aportando lo suyo y en esto también es transmitirle que pierdan el miedo a salir de la biblioteca e interactuar con el resto de la institución en la que trabajan porque por ahí nos ven como un rincón uy ahí va el loco la biblioteca seguro que va a pedir ahora y no no es así a medida que salís si de hecho el archivo histórico del agua nació en la cocina porque cada vez que yo voy a buscar el agua para el termo alguien me decía ¿sabes qué? me parece que en ese armario que está en el segundo piso conseguiste la llave porque me parece que está lleno de cosas buenísimas y así cada uno me iba diciendo otra cosa otra cosa era como el punto de reunión y son nuestros propios compañeros nuestra tarea fue la de darnos cuenta que había una sensibilidad especial que nosotros ni imaginábamos que existía entre nuestros compañeros que se conservaron desde 1884 hasta ahora tanta cantidad de papel es porque en institución existió eso y de algún modo a veces tenemos miedo de salir y hablar de estos temas con el resto de nuestros compañeros imagínense mis compañeros todos se dedican a construir canales a que llegue el agua a lidiar con los juicios de los regantes y yo le voy a hablar sí porque el archivo histórico iba mal si iba con una postura así en cambio fuimos y la otra cosa clara también fue decirles a todos nosotros necesitamos capacitar es importantísimo que siga la carrera de bibliotecología en la provincia de Mendoza y es importantísimo que se abran instancias para la archivística también es partir de la base de decir yo no sé del tema porque si salimos diciendo como que no lo sabemos todos es ahí también se te cierran todas las puertas algo más otro aplauso gracias Sergio vamos a pedir estos van a ser los regalos para los panelistas que han venido que nos lea lo que le estamos entregando y esto también es un bibliotecario que hizo estas cosas que se dedicaba un amigo bibliotecario que no tenemos más entre nosotros porque se está viviendo en España síntesis 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 que es artista que es artista y además trabajó muchos años como bibliotecario en la biblioteca ecumérica que reúnen que reúnen trabajos en el chico porque no vení 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 contalo así no tenemos que leer esta loca todo esto sin los lentes se van a dar cuenta todos que uso lentes ahora yo hago un aviso comercial son un mazo de cartas español hecho por Juan Ignacio Zagristá esto es lo que se va a llevar cada panelista porque creo que es un recuerdo muy lindo de una persona un bibliotecario que además es artista que hoy está viviendo en España y decidimos regalárselo a cada panelista pero además Mariana nos va a contar rápidamente rápidamente no solo decir que tiene un valor un mazo de truco que hizo Juan con yo no sé mucho de truco discúlpenme la ignorancia pero por ejemplo el de copa es un vaso de vino y así cada elemento y los personajes son las cuatro identidades que conforman la Argentina que son los inmigrantes los negros los pueblos originarios y los gauchos entonces esas imágenes hizo un rastreo de casi dos años de búsqueda de fotografías de archivos las cuando las encontró las pintó a mano a lápiz en cuadros de aproximadamente mi altura no muy altos pero bueno y de esos cuadros es la fotografía que están los personajes que son el 10, 11 y 12 que no sé cómo se llaman pero son esos personajes y Juan una mención a la el relativo ya que sacamos el nombre de la fundación ecuménica y que ha sido este encuentro un espacio más que propicio para hacer un homenaje a Isabel Piñeiro que entre las cosas que guardo y atesoro es un informe que realizó la fundación ecuménica en los 90 sobre la situación de las bibliotecas en la provincia de Mendoza y la verdad que resalta el interés por hacer las cosas bien sobre una base sólida con un estudio hecho para sentar las bases de lo que se pudo contribuir acá en la universidad muy bien fuerte el aplauso ¡Gracias!